1920. Simón Ruiz, trabajador, mexicano, migrante, niño en la cárcel. Condenado a la horca sin saberlo y sin poderse defender porque no habla inglés ni cuenta con un abogado bilingüe. Va a morir, San Francisco, California, Estados Unidos. Alma Reed, periodista, norteamericana, 31 años de edad, preocupada por la explotación y el maltrato a los mexicanos en su país. Visita la cárcel de San Quintín en busca de un reportaje para el diario San Francisco Coles. Conoce a Simón Ruiz, el niño migrante condenado a la horca. Escuchó algunos llantos y fue a investigar y era que este joven, Simón Ruiz, del que se sabe más, había apenas descubierto que se iba a morir porque no había sido ni siquiera asignado un abogado del Estado que hablara español. Él no tenía más de 16 años. Alma decide defenderlo. Investiga, publica y sigue su caso. Se hace oír y gracias a sus esfuerzos salva la vida al niño y logra que el Estado de California prohíba la pena de muerte para los menores de edad. Felipe Carrillo Puerto, 46 años, yucateco, coronel zapatista en la Revolución Mexicana, en Morelos se convence de la necesidad de construir un México en el que se valoren el trabajo y la cultura campesinos. Se integra a la Comisión Agraria de Yucatán y luego forma parte de un grupo de promotores que recorren a pie pueblos y comunidades. Más tarde dirige el Partido Socialista del Sureste. Y es ahí en donde toma sentido el buscar el pasado indígena como una línea coherente hacia el pasado del siglo XIX explotado por las haciendas cenequeneras y hacia el presente revolucionario que es el cual el Carrillo Puerto quiere cambiar, quiere transformar. 1921. Tras el triunfo de la Revolución, el presidente Álvaro Obregón comienza a reconstruir el país. Invita a Alma Rida a México y le hace un homenaje. Viaja rodeada por hombres pistoleros. Ella cree que son revolucionarios. Tiene miedo pero también tiene una infinita curiosidad. Ella le encanta ver las cúpulas de las iglesias desde el tren. Todo ese mundo antiguo que Estados Unidos simplemente no tiene. 1922. Carrillo Puerto es electo gobernador de Yucatán. Apoya a las Ligas Feministas de Mérida a cargo de su hermana Elvia, la Monja Roja del Mayab y la ciudad se convierta en la primera de México con servicios de planificación familiar. Construye carreteras y caminos para comunicar a los pueblos y facilitar que los campesinos intercambien sus productos. Crea cárceles modelo y reforma el sistema penal. Promueve leyes para regular las jornadas de trabajo y campañas permanentes de educación y salud. Su sueño se puso en práctica con logros tangibles, con pueblos modelos, con programas de alfabetización, con grupos de mujeres que se unían para pedir el voto, para hacer planificación familiar. Estamos hablando a principios de los años 20. Carrillo Puerto invita periodistas y arqueólogos a conocer y admirar los restos del pasado maya. Alma Ridva y Yucatán a cubrir para el New York Times una expedición arqueológica sobre estos vestigios. Allí vive el millonario Edward Thompson. Este confiesa a Alma que ha explorado el cenote de Chichen Itza, donde está su hacienda, y ha sacado de él hermosos tesoros prehispánicos. Y que, en secreto, en valijas diplomáticas, ha enviado estos al Museo Peabody en Boston, Estados Unidos. Alma convence a Thompson de que esas joyas son de los mexicanos, publica la historia y ayuda así a México a recuperar algunas. En este viaje, Alma Rid conoce a un hombre excepcional. Le dicen el dragón rojo de los ojos de Jade. Es el gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto. Sale este hombre vistiendo un traje de lino blanco, con un sombrero Stetson en la cabeza, unos ojos verdes, que le decían a él yaks itch en maya, que es ojos verdes, ¿no? Se queda bastante impactada. Creo que ahí fue el flechazo. Inmediatamente se enamora de él y él de ella. Son almas gemelas, defensores de los pobres, amantes de la justicia, admiradores del pasado prehispánico. Un amor alimentado por los mismos ideales revolucionarios, por el trabajo cultural y político que llevan a cabo ambos. Un mismo sentido de vida. Fue una especie de comunión de ideas y de esperanzas en la posibilidad de un México mejor y en una península de Yucatán definitivamente más equitativa. Aquí vemos a Alma con un grupo de feministas yucatecas. Ella y Felipe se van a casar. La periodista regresa a San Francisco a preparar la boda y allí recibe un telegrama. Mataron a Felipe. Lo mataron. Lo asesinaron junto con tres de sus hermanos y doce correligionarios en un hecho torpe de los rebeldes de la huertistas a comienzos de 1924. Su gobierno duró solo 20 meses, su relación amorosa con Alma, casi un año. Hay una carta verdaderamente desgarrante, se puede decir que la última, donde él narra, por ejemplo, de cuál es la situación que está viviendo. Le va diciendo que hubo una explosión, no sé qué, así como que cerca de donde él se encontraba. Le dice que se siente muy solo, que le gustaría que estuviera ella. Fue la última carta que escribe él. Esta es la última foto de los dos juntos antes de salir Alma Reed hacia Estados Unidos. Es muy tierna esta foto porque, como se nota aquí, este carrillo puerto está cargando con el bolso de Alma Reed para que Alma Reed pueda tomar en sus brazos ese enorme ramo de rosas que seguramente le había regalado carrillo puerto. Él había muerto, pero el compositor Ricardo Palmerín, quien musicalizó la letra de la peregrina, escrita por el poeta Luis Rosado Vega, inmortalizó su breve romance. Bueno, la muerte de Carrillo se desdobla en Alma Reed en un asunto en que ya su preocupación no solamente es proyectar Yucatán, sino proyectar a todo México como este fragmento del mundo donde se está dando un renacimiento. Por supuesto, se trata de un renacimiento cultural fundamentado en los pintores y en los arquitectos, pero también en los políticos, también en los maestros, también en los campesinos que obtienen la voz y que se vuelven interlocutores del Estado. Alma no regresa a México, sino muchos años después. Viajará por el norte de África como corresponsal del New York Times. Estudiará la cultura griega y en Grecia ayudará a su amiga Eva Sikelianos a organizar el Festival Délfico. Vivirá en Nueva York y su departamento se convertirá en sede de un movimiento cultural cuyas bases serán las filosofías antiguas de Oriente y Occidente. Allí va a frecuentar a intelectuales y artistas mexicanos. Sin duda, ella ayudó a que se conociera México, no en Estados Unidos así en abstracto, sino en la opinión pública norteamericana. Su función no fue una función diplomática, sino una función de transmisión de imágenes de lo mexicano. Se hará mecenas, amiga y promotora de la obra de José Clemente Orozco, que entonces vive pobremente en Manhattan y cuya pintura, que ella admira, dará a conocer en Estados Unidos. Poco después, Alma logra rentar un espacio y ahí establece los estudios délficos, su propia galería. Ella nunca olvidó México, al contrario, ella siguió apoyando la cultura mexicana con Orozco y después con otros artistas, si mal no me acuerdo, como Arnero, como Montenegro, como Covarrubias. Todos ellos expusieron en algún momento en los estudios délficos. Bueno, a mí se me hace una mujer muy alegre y siempre registrando las cosas que le llaman la atención en sus pequeños diarios. Me parece que es una mujer apasionada. En 1952, Alma Reed vuelve para quedarse a su amado México, el lugar en el que todavía era una leyenda viva y donde era costumbre que los músicos locales interpretaran peregrina cada vez que ella aparecía en un restaurante o un evento cultural. Escribe una columna semanal en el recién fundado The News del periódico Novedades. Peregrina murió en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1966, el aniversario de la Revolución Mexicana. Una coincidencia de lo más apropiada dada la extraordinaria pasión de Alma Reed por la libertad y la democracia. En palabras de su gran amigo Joe Nash, si ella hubiera podido designar una fecha para terminar su carrera de militante, habría sido precisamente esa. Sus restos descansan en Yucatán junto a los de su amado Felipe Carrillo Puerto. Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebo. Mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. Peregrina de ojos claros y divinos y milagros y divinos y divinos. Peregrina que dejaste tus lugares, los adeptos y la nieve y la nieve virginal. Y viniste a refugiarte a mis palmares Bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical Las caloras, abecillas de mis grados Por cantarte, dan sus grinos y temer Se ha trabajado desde hace un año alrededor de 200 piezas Entre las cuales hay documentos gráficos Todo lo que es papel y fotografías También hubo textiles Y por supuesto todas sus pertenencias de sombreros Y guarda sombreros que hay también De lo más complicado yo creo es el papel Eso por lo que costó un poco más de trabajo Y sobre todo por el tiempo que es más tardado en realizarse Y bueno, los sombreros también llevan su trabajo Y es un trabajo bastante interesante Como ves, todo está apelmazado, no tienen forma Y de repente ya comienza a verse otra estructura Básicamente la colección viene del trabajo curatorial Que hace el maestro Schussler con la maestra Amparo Junto con las colecciones que están en el museo También traemos colección de Palacio Cantón Museo de Antropología de la parte etnográfica De la zona del sureste Y traemos de la zona de Chichén Basados un poco en los textos de cédulas que tiene Ellos tenemos piezas que son personales de Almarrí Colecciones también del Carrillo Gil Estamos buscando cubrir todos estos aspectos De lo que nos hablan los curadores con ella Con objetos que existen hoy Que formaron parte de esa historia que hoy estamos presentando No